Pues estoy saliendo de la misa aquí de la iglesia de Guadalupe y vamos a hacer un pequeño experimento que está toda iluminada la avenida central y si en efecto como se puede ver está toda iluminada así que nos vamos a ir caminando aquí para ver si es cierto que está todo iluminado como lo pueden ver si está todo iluminado nada más caminé media cuadra y vean no sirve ninguna luminaria está todo oscuro lo único que sirven son las luces de la ofera miren no hay ninguna luminaria están fundidas dice mi amigo que repostemos el número del poste pero ya no se donde se ve el número miren aquí hay un poste que está toda fundida la única luz es de las casas seguimos sobre la sexta poniente y no hay ningún poste de luz le digo las únicas luces son las de las casas eso de la sexta poniente ahí está la avenida central no hay ningún tipo de poste y ahí está la primera azul la única luz que se ve miren es de una casa seguimos por la sexta poniente entre primera y segunda azul y vean ninguna luz sirve las únicas luces son las de las casas que tienen su luz afuera pero de ahí ninguna luz sirve como se podrán dar cuenta este es otro poste fundida apagada no sé no sirve pero miren así de iluminadas están las calles así ahí está un poste bueno ya ni se alcanza a ver pero ahí está un poste con la luz fundida o apagada eso sí la avenida central toda iluminada ya venimos por la segunda azul y adivinen qué no hay ninguna luz están todas fundidas es más me voy a poner a mitad de calle para que vean que no hay ninguna luz allá supuestamente hay otro poste que no se ve porque no hay luz pero vean están todas oscuras esta es la segunda azul entre sexta y quinta poniente para que vean que no hay ninguna luz solo lo de las casas ahí como pueden ver hay otro poste con la luz fundida o apagada no sé nada más en estas tres cuadras no hay luces miren ahí está un poste no se ve pero aquí está un poste sin la luz me ayudó un poco el carro pero vean no hay ninguna luz prendida esas son luces de calle y de las casas de las casas más bien y así está todo oscura la calle las únicas luces son las de las casas y miren no se ve luz por ningún y así ya nos vamos para la parada en esta ciudad que dicen que no sé cuántas luminarias pusieron pero se ve que no pusieron muchas aquí pues no hay allá se ve el poste pero no hay luz están todas fundidas o apagadas es la segunda azul señores la segunda azul entre quinta y sexta poniente ahí se ve que es la quinta y nos vemos para otro reporte ya vine a la parada de mi combi ahí es la cuarta poniente no se ve mucho cuarta poniente y esta es la quinta azul ahí supuestamente se ve y como ve igual está todo oscuro aquí hay un poste y no sirve su luz y allá todavía están más y no ahorita que deje de pasar los tanques y las combis para que vean cómo se pone de oscura esta calle ven no se ve ni verga nada más las luces de las casas que tienen y de ahí está todo oscuro solo por las casas o los negocios que tienen su luz prendida vean está todo oscuro 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 y aquí que les digo aquí hay un poste y no está la luz y ya voy a apagar mi celular porque ya me dio culo voy a ver si agarro mi combi amigues me agarré combi y miren vengo sobre la cuarta poniente del lado norte ya y está todo oscuro hasta pleitos hay miren está todo tan oscuro miren y las niñas menor de edad aquí en tus comunidades y es niña especial es miña la tuya idiota estúpida es peci no tienes educación Como pueden ver, hasta pleitos hay en estas calles oscuras Vean Esta es la cuarta poniente Y está toda oscura Cuarta poniente Y esta es La segunda poniente Ahí se puede ver Segunda norte Está todo oscuro Solo el taxi Y aquí, esta es la cuarta poniente Está todo oscuro Ya no encontré combi, así que me vine del lado norte Para ver si agarro Y hasta pleitos encontré